se instalen en los salones de nuestras casas. Águila Roja vuelve con más fuerza. Nuevos enemigos a los que enfrentarse, nuevas injusticias que combatir y nuevos alicientes para seguir buscando sus verdaderos orígenes. Habrá sorpresas y personajes que serán determinantes. Margarita deberá lidiar con los fantasmas del pasado. Víctor, el compañero de milicias de Juan, es el marido desaparecido de Margarita, al que todos daban por muerto. Pero la intriga no acaba aquí. ¿Qué ocurrirá entre el comisario e Irene? La boda se ha celebrado, pero solo vosotros sabéis la verdad. La hija del cardenal es la hermana de Gonzalo y por tanto también la del comisario. ¿Lo llegarán a descubrir? He ido a la guerra y he vuelto vivo para casarme contigo. Pero ya no puedo más. En otoño volverá a Televisión Española la tercera temporada de Águila Roja. Entre tanto, los actores están a punto de iniciar el rodaje de la película con nuevas incorporaciones. Pero hasta que podamos ver a nuestro héroe en la gran pantalla, podremos disfrutar de él después del verano, aquí, en La Uno. Quisiera hacer yo una pregunta.